Muchas gracias, Presidenta. Muy buen día a todas y a todos, señoras y señores diputados. Señor ministro, señor Montoro, atendiendo hace un rato a su extensísimo discurso, debo decirle que nuestro grupo ha convenido que quizá se trate de su particular homenaje al santo del día de hoy, que si no lo sabe se lo explico. Es San Pánfilo de Cesarea, cuyo martirio hoy la Iglesia católica conmemora. No le estoy, vaya por delante, señor Montoro, que no le estoy en ningún caso llamando a usted Pánfilo, ni mucho menos, pero temo que por Pánfilos nos ha tomado hoy usted al resto de compañeros del hemiciclo. Señorías, la transposición de la directiva sobre los contratos del sector público llega, pero para variar, señor ministro, llega tarde o con retraso, vaya. Y además la transponen intentando esquivar absolutamente su espíritu. Si la directiva pretende estimular la contractación pública de pequeñas y medianas empresas y a la vez también estimular la economía social, ustedes nos traen aquí una ley en que pretenden, una vez más, señorías del Partido Popular, blindar los privilegios adquiridos en el Estado español por parte de las grandes empresas y de los grandes oligopolios. No hemos presentado enmienda a la totalidad porque entendemos que no podemos retrasar más la transposición de la directiva, pero avanzamos, aparte que nos vamos a extender a la enmienda a la totalidad de los compañeros de Podemos, avanzamos que vamos a hacer decenas de enmiendas con la finalidad de favorecer, evidentemente, a las pymes y a la economía social en detrimento, como no podría ser de otra manera, de las oligarquías económicas que se enriquecen cada vez que ustedes publican una ley en el boletín oficial del Estado. Por cierto, aunque no por casualidad, las mismas oligarquías económicas que Bárcenas apuntaba como generosas mecenas de un determinado partido político, convirtiendo la democracia representativa en una democracia orgánica. De hecho, el Estado concentra la contratación pública en grandes empresas y oligopolios que ganan indecentes beneficios como meros gestores y a costa de los precios y de las condiciones de explotación con que se contratan a pequeñas y medianas empresas, a quienes, para mayor INRI, crucifican con una morosidad legalmente amparada. Desde Esquerra Republicana de Cataluña defendemos eliminar la casta y no solo la casta, la casta y la caspa que negocian el Pacto del Bernabéu. Queremos eliminar esta casta y esta caspa, señor ministro, y queremos hacerlo a favor de una economía verdaderamente productiva. Y para ello proponemos la incorporación de criterios sociales en la contratación pública como una herramienta para la redistribución de la riqueza, pero no solo para redistribuir la riqueza, cosa obvia, sino también para una dignificación salarial y a la vez laboral y, evidentemente, para un beneficio social. En este sentido, no solo se trata de garantizar unos contratos dignos para las empresas, empresas que finalmente acaban ejecutando las obras o los servicios públicos y un empleo de calidad para sus trabajadores y sus trabajadoras, sino que, paralelamente, se trata de estimular una economía productiva enraizada al territorio y que, muy difícilmente, se acaba deslocalizando. Por eso queremos que las pymes, queremos también que la economía social, que el comercio justo, tengan acceso a la contratación pública, siguiendo, sin inventar nada, siguiendo, de hecho, las directrices establecidas por la Comisión Europea. Esto es, una vez más, lo repito, para que quede un poco más claro, esto es que las pequeñas y medianas empresas aumenten su participación en los contratos públicos frente a las grandes empresas. De hecho, no descubro nada. Si digo que las pymes facturan el 52% del volumen de negocio europeo, pero esta cifra, este 52%, desciende hasta el 30% o menos, cuando hablamos de su participación, concretamente en el caso que nos ocupa hoy, que son los contratos públicos. Es una enorme equivocación seguir apostando por las grandes economías de escala, de las cuales se benefician solo las grandes empresas. Y tener en cuenta también que las empresas identificadas con el territorio, las empresas que todo el mundo identifica con la gente, en definitiva, con la realidad. Las directivas europeas juegan a este mismo modelo. La prueba es que estas facilitan las adjudicaciones en pequeños lotes, la eliminación de la obligación de tener que acreditar una enorme solvencia o, por ejemplo, la reducción de las cargas administrativas. Y, a cabo, favorecer la igualdad de género, velar por unos salarios dignos, velar por una contratación estable y por la protección de las pequeñas y medianas empresas es absolutamente determinante para impulsar una contratación pública socialmente responsable, incorporando objetivos de mejora en las condiciones laborales, de justicia social, de fomento de la economía social, cooperativa a la vez, entre muchas otras. Ustedes pretendían blindar privilegios. Como he dicho al empezar mi intervención, nosotros pretendemos favorecer a las pymes y a la economía social en detrimento de las oligarquías. No nos tomen por pánfilos, señor Montoro. No lo duden. Nosotros trabajaremos para hacerlo posible. Nada más. Muchas gracias, señora presidenta.